O sea, todos esos indicadores y todas esas corrientes traumáticas están analizadas y puestas en contexto sociológico en ese libro Destruirá el terrorismo al mundo Una pregunta con respuesta que usted puede bajar de Amazon, ese libro interesantísimo que se está discutiendo en diferentes círculos de poder a nivel mundial Y este es su más reciente, la asamblea de una isla La República Dominicana, una de dos, si se la vamos a dar a las peores expresiones ciudadanas Si vamos a hipotecar el país, si no tenemos la capacidad nosotros de autogestionarnos como pueblo que se puede gobernar Si vamos a depender de las agendas internacionales para tomar decisiones locales O si nosotros podemos nacionalizar el Estado, o si nosotros podemos nacionalizar la economía O si nosotros podemos institucionalizar el Estado, o si nosotros podemos nacionalizar la frontera O si nosotros podemos definir nuestra política migratoria como país acorde con nuestros intereses nacionales O sea, son cuestiones que el gobierno que se vaya a instalar a partir del próximo proceso electoral Tiene que definir Primero, vamos a ver si el gobierno que venga, quien sea, va a tener la voluntad política De parar el temerario proceso de endeudamiento público Ese es un crimen económico de Estado, me permito yo llamarle La temeraria carrera de endeudamiento público Segundo, ese monstruo, el demonio de la corrupción Hay que atarlo, ese monstruo de destinar fondos públicos para fomentar una determinada élite política O un determinado segmento político El destino de usar fondos públicos para financiar intereses privados O sea, estamos hablando de que la República Dominicana tiene que definir una cuestión de seguridad De salud, de educación, de un desarrollo sostenido, sustentable Y con oportunidades, incluyendo a los capitales que han generado y generan los dominicanos en el exterior Que en un proceso de licitación pública para adjudicarse obras de desarrollo en la República Dominicana Los dominicanos en el exterior no son tomados en cuenta Y remesan más de 14 mil millones de dólares al país Un dinero que viene sin tasabilidad O sea, entra a la economía, se incorpora a la actividad económica Y el gobierno no tiene que pagar por eso O sea, hay que crear políticas de inclusión para esos dominicanos No pueden dejársele fuera No se le puede cargar un impuesto de 72 dólares Por cada vez que se emite un ticket para viajar a la República Dominicana O sea, esa comunidad dominicana, laboriosa, trabajadora Está siendo abusada por el Estado Nacional Por eso planteamos que a esa comunidad se le incluya En las políticas sociales y públicas Con viviendas de interés social Que muchos de esos dominicanos, cualquiera cree que el que está en Estados Unidos Está encontrándose el dinero en la calle Están viviendo allá, muchos de ellos, como ratas en apartamentos Porque no pueden vivir dignamente Porque tienen que producir para sostenerse allá Y mantener su familia que dejaron aquí atrás Y cuando el político va a ellos Va a quitarle más de lo que ellos han dado Y no le dan nada Entonces, nosotros hablamos en nombre de esa comunidad De la que yo me siento parte, identificado plenamente Porque conozco el proceso de trabajo Que le cuesta a un dominicano echar para adelante en Estados Unidos O donde sea que estén Como partido, como dirigente político Lo voy a entrar en un tipo que estamos llegando a los minutos finales Pónganme ahí las imágenes que yo le estoy enviando Señor director, ¿no me parece la bandera del partido Nueva Generación? Mira, esos son... Ese es el doctor Yomare Polanco Que es candidato a diputado de Ultramar Una persona de respeto, de valores Nosotros estamos diciendo que hay que votar por valores Y no por colores Donde sea que haya un candidato que tenga valores patrios Que representan los intereses nacionales Nosotros estamos animándole a votar Es un poderoso empresario latino-americano Ahí estamos entregándole nuestro libro Una reunión en Filadelfia con líderes latinos en Estados Unidos Trabajando para levantar nuestra comunidad Está... Estos dos minutos finales que nos queda el líder El país está inmerso Este 19 de mayo Hay elecciones en la República Dominicana Usted representa a una comunidad de políticos de fe Políticos cristianos ¿Qué usted recomienda al líder? Le agradezco que me vincule a la comunidad cristiana Y lo soy y lo estoy y honrosamente lo estoy Pero mi proyecto político O el proyecto político que nosotros mentorizamos Es un proyecto de nación Donde están abiertas todas las puertas Para que los mejores dominicanos se involucren En el proceso de autotransformación De la República Dominicana En un mejor país Yo invito a todos los dominicanos a votar Salga a votar porque es el instrumento que tenemos Para mantener el frágil equilibrio democrático Sabemos, óyame Si me permite ser radical en este planteamiento Ninguna de las propuestas políticas que tenemos ahí afuera Interpretan de manera completa, cabal y plena Las necesidades estructurales y sistémicas Que tiene la República Dominicana Pero tenemos que mantener el gobierno Tenemos que mantener la democracia frágil De billetera, de palacio Vamos a votar Vamos a votar el domingo A votar hasta que podamos elegir Porque una cosa es votar Y otra cosa es elegir Hasta ahora el pueblo dominicano vota Vienen días en que el pueblo dominicano elegirá Que los candidatos plantearán una propuesta Mira, esta es mi propuesta Y el debate se centrará No en persona, no en chistecito Se debatirán ideas, programas ¿Qué usted ofrece al país esto? Y usted, aquello Y que la sociedad pueda discernir entre uno y otro Quien interpreta mejor las necesidades nacionales Y por eso se vota Vote por valores y no por colores Pero vote Salga a votar el próximo domingo Usted tiene colores Póngame la bandera, señor director Esos son los colores del partido Nueva Generación Que esperamos que en este próximo periodo Ya después de las elecciones Pueda ser reconocido por la Junta Central Electoral Incríbame desde que eso suceda Gracias por la visita, líder Está inscrito, líder Muchas gracias Mira, ahí es un TVT Póngame esa foto, señor director Ahí está usted, jovencito Jovencito ahí Luchando Por eso mismo Predicando el evangelio siempre Gracias por la visita Valores Gracias a usted, líder Que continúe con esta programación Televisión Nueva Isabela TNI Canal 50 Y uno ¡Bien! 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 TNI Canal 51 HD